¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera Para mirarte feliz Darte más que donde no quisieras Pero como a ti nada te llena Estás cercándose el fin Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antojos, caprichos, anhelos, deseos Todos te lo he dado con amor Y tú estás de mal empleo Y tú estás de mal empleo ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad tu compañera Perderte sería mejor Lástima que tú no comprendieras Que donde hay amor también hay penas Que se pueden aliviar Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Tan pocos, caprichos, anhelos, deseos Todos te lo he dado con amor Y tú estás de mal empleo Y tú estás de mal empleo Gracias por ver el video